Saludos compañeros en estudio, yo precisamente me encuentro desde Autoservicio La Quinta de Torcoroma en donde los saludo con muy buenas noticias y es que entre hoy y mañana Autoservicio La Quinta se encuentra con promociones y ofertas para todos los fieles clientes de Autoservicio La Quinta de Torcoroma y del Parque Infantil, 10% de cuento en toda la tienda además de otras ofertas que van a estar disponibles entre hoy y mañana, pero que sea César Roa, jefe de compras de Autoservicio La Quinta que nos hable un poco más acerca de estas ofertas, César, buenas tardes y dele usted la buena noticia a los barranqueños Bueno, la buena noticia es que Deli Chicks se vino con el 50% en el chorizo, en el jamón y en el combo 50% en el chorizo, en el jamón y en el combo Deli Chicks Sí, tenemos descuento en leche frescaleche, leche alquería, en la línea de Colombina tenemos en la línea de los atunes, en toda la línea de confetería para los niños de Colombina tenemos el 20% de descuento, el Arroz Diana por arrobas, el Arroz Diana por arrobas vengan y disfruten el descuento, está más económico, por favor, no esperemos para mañana hoy podemos arrancar, miércoles y jueves, 10% de descuento en toda la tienda Se suma Autoservicio La Quinta de Aniversario 96 de Barranca Bermeja con este tipo de promociones Claro, sí, aquí los esperamos para todos, bienvenidos, esta es su casa, no nos olviden ¿Qué otro tipo de ofertas van a tener las personas y el día de mañana, hasta qué horas están disponibles? 8 de la noche, Quinta del Parque y 9 de la noche, Parque Infantil Estará disponible en las dos tiendas Sí, señor Listo, Yanid y compañeros en estudio, esas son las ofertas que usted puede venir a disfrutar aquí Autoservicio La Quinta el día de hoy y el día de mañana hasta las 8 de la noche Ustedes en estudio, continúan con más información, buenas tardes